Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a estar hablando un poquito de Fishland, que es un juego que muchísimos, muchísimos de la comunidad me habéis recomendado, me habéis comentado, al final es un juego que es literalmente el Sunflower Farmers que todos conocemos, pero versión con peces, es decir, vamos a ir a pescar esos pececillos por ahí y vamos a ganar tokens de esta forma, es prácticamente igual, lo único que cambia es la temática. Entonces hoy quería dar un poquito mi opinión sobre el proyecto y demás, porque me la estáis pidiendo muchísimos y creo que es necesario que en este caso, pues venga aquí, echarlo un poquito con vosotros y os cuente lo que opino en este caso de este proyecto de Fishland. Así que ahora sí que sí, vamos a ir para la pantalla y os enseño un poquito cómo funciona todo. Vale, perfecto, estamos por aquí, estamos por la pantalla principal, como veis es literalmente igual, es decir, es el Sunflower Farmers de 2.0 pero con peces, es literalmente igual y si entrásemos dentro del juego veríais que funciona igual, lo único que en vez de sembrar vamos a estar pescando, de hecho los assets, los personajes son literalmente iguales. ¿Qué problemilla veo yo aquí y por qué no me acaba de cuajar del todo? Si nos venimos por aquí, vemos que la donación que tenemos que hacer en este caso, si nos venimos al About Game, que lo tenemos por aquí con inglés incluido de Oxford, vemos que tenemos que pagar 5,9 Matic. ¿Qué quiere decir? A diferencia del Sunflower Farmers que podíamos entrar literalmente con una barrera de entrada súper, súper, súper baja, teníamos que pagar unos centimillos, aquí no. Aquí tenemos que pagar ya únicamente para poder entrar a jugar al juego y recordad que anteriormente en el Sunflower Farmers lo que son estas donaciones, pues nos ponían por ahí un poquito, aquí van destinadas. En este caso vamos a tener que donar mucho más, 5,9 Matic, ¿vale? Para que la barrera de entrada sea más grande. ¿Qué quiere decir? Que esto va a hacer que se atraigan menos jugadores de esta forma, ¿vale? Porque al final tenemos que pagar una barrera de entrada más grande únicamente por jugar. Claro, no os estoy hablando de la inversión que luego hacemos en el juego, es simplemente por poder jugar, por desbloquear lo que es el juego, ¿vale? Vamos a tener que pagar, importante, 5,9 Matic, que si hacemos el cálculo, que lo voy a hacer ahora como siempre aquí en vivo y en directo, 1,74 por 5,9, tenemos que estaríamos pagando 10 dólares ya para iniciarse, ¿vale? Es decir, 10 dólares por poder jugar al juego, no por invertir en él, ¿vale? Por poder jugar al juego. Y luego para seguir tenemos por aquí el token en Pocoin, donde podríamos comprarlo, venderlo y hacer con él lo que queramos, ¿vale? Como veis actualmente tiene 40.000 dólares de Market Cap, 0,38 dólares es lo que vale un token y poquita cosa más, ¿vale? El supply como veis ya está por encima de 100.000, funciona todo exactamente igual. Si nos vamos al white paper vais a ver que lo que es el white paper es literalmente una copia del que era el de Sunflower Farmers prácticamente, ¿vale? Entonces, básicamente, como sabéis, al subir los 100.000 se actualizan lo que es la base de cuánto nos cuesta, pues lo que sería poner un pez, ¿vale? O pescar un pez y por lo tanto generar estos ingresos, ¿vale? Entonces, que sepáis que al final el funcionamiento es un poquito el mismo. ¿Por qué a mí no me acaba de convencer esta idea? Lo primero, lo que os he comentado, la barrera de entrada es un pelín más grande. Lo segundo, es una copia idéntica. Me parece bien, o sea, me parece perfectamente que un proyecto se pueda inspirar en tal juego o que coja distintos aspectos de varios juegos y que se inspire en ellos para crear el suyo propio y que luego al final lo haga en cierta manera único por sus distintas características. Pero lo que no me parece bien es que se copie literalmente exactamente igual todo porque como veis la entrada y todo es igual. Obviamente supongo que como os dije, todo esto son assets, estoy seguro que son assets comprados que obviamente han comprado los dos y simplemente los han utilizado para poder utilizar, para poder crear lo que sería el juego, ¿vale? Pero lo que no me parece bien es que todo el mecanismo y todo sea igual y más viendo lo que pasó con Sunflower Farmers que era algo que ya os avisaba que al final era un juego que iba a durar escasos días. En este caso el rol es más largo, ¿vale? Tampoco tiene un rol tan atractivo de un día sino que es un pelín más largo. ¿Por qué? Básicamente porque ya contamos con la barrera de entrada principal que es el tener que pagar Matic extra, ¿vale? 5,9 Matic que ya es más alto por lo tanto vamos a tardar un poquito más en recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la gente que entre pronto, es un juego que por ejemplo yo ya lo llevo viendo desde el jueves y no hay más, miércoles jueves, la gente que haya entrado el miércoles o el jueves seguramente le saque beneficio. Entonces, en el caso de que queráis invertir en lo que sería el proyecto podéis hacerlo pero tenéis que tener en cuenta todos estos factores. Además, fijaos por ejemplo, obviamente al ser un token con un market cap muy pequeñito también tiene muy poca liquidez. Lo que quiere decir que los cambios que se realizan en el token pueden ser muy drásticos, ¿vale? Las subidas y las bajadas. Por ejemplo, estoy en el gráfico de 5 minutos y fijaos que esto puede ir de los 0,44 a los 0,35 en literalmente 5 minutos. Es decir, puede subir o bajar un 20% en nada de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta un poquito toda esta volatilidad y decidir vosotros mismos si apostar por lo que sería el proyecto o no. Yo, como os he dicho, en mi caso no voy a entrar por todos estos factores que os he comentado que no me atraen tanto como si fuese... Si a lo mejor Fishland hubiese sido el juego precursor, es decir, el juego que hubiese salido, hubiese salido antes de Sunflower Farmers y demás. Ahí a lo mejor sí que me lo hubiese planteado. Pero al ser a la inversa y al ser, por así decirlo, el juego que ha salido después con toda la experiencia que nos hemos llevado detrás de lo que sería el primer proyecto, Sunflower Farmers. Y viendo que al final es prácticamente un juego idéntico. Y no se ha hablado de un juego idéntico en el aspecto gráfico porque eso al final es lo de menos. Sin al final es un juego idéntico también en el white paper, en todo lo que podemos encontrar por la página web. Lo único que han cambiado, por ejemplo, sería el tema de los 5,9 Matic a la hora de realizar la donación y que por esta parte, pues la barrera de entrada hacia los jugadores va a ser más alta. Esto puede ser bueno para el proyecto o también puede ser negativo. Obviamente depende desde el punto de vista que lo veamos porque al poner una barrera de entrada un poquito más alta, sí que es verdad que también en el juego entran menos personas que vayan a jugar gratis y van a entrar más personas que estén decididas a invertir. Entonces también por esta parte, pues puede ser que no sea tanto un punto en contra, sino que sea más bien un punto a favor. Pero por todas estas cositas es por lo que os estoy comentando que yo en mi caso no voy a entrar en lo que sería el proyecto. Obviamente vosotros podéis hacer lo que queráis. Si queréis entrar en el proyecto, lo que voy a hacer va a ser dejaros por aquí abajo lo que sería un vídeo de DMM, ¿vale? Que es un pedazo de crack y sube vídeos que están bastante guays, así que os lo voy a estar dejando por aquí abajo para que le echéis un vistazo en el caso de que queráis entrar en el proyecto. Yo como os he dicho, en mi caso no voy a entrar. Esto no quiere decir que el proyecto sea mejor o peor, simplemente estoy dando un poquito mi opinión de por qué yo no voy a entrar en el proyecto. Pero si vosotros por cualquier cosa decidís entrar y os interesa el proyecto para intentar sacarle rentabilidad, podéis ver el vídeo que os voy a estar dejando por aquí abajo en la descripción para saber un poquito más a fondo sobre el proyecto, cómo funciona, cómo jugar y un poquito todo, ¿vale? Así que bueno, esto es todo lo que os venía a comentar hoy acerca de Fishland, de este juego que es hiper parecido a lo que sería Sunflower Farmers que de hecho como veis aquí van a ir sacando distintas islas, en principio es la intención que tienen, ir lanzando lo que serían distintas islas con el paso del tiempo veremos si al final lo cumplen o no, pero bueno, simplemente comentaroslo para que tengáis en cuenta y sepáis de la existencia de este proyecto y luego al final cada uno decida, yo como os he dicho en mi caso no tengo pensado lanzar nada más de contenido ni entrar en el juego como tal pero en el caso de que estéis interesados os dejo por ahí el vídeo, ¿vale? Así que muchas gracias chicos a todos por pasaros por aquí, por ver el vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo, adiós.